Últimas noticias de Estados Unidos. El clima extremo le costará este año a la nación más de 100 mil millones de dólares, afirmó el presidente Biden. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Recuerda que acá puedes encontrar información del día a día, información actualizada. Vamos de inmediato con esta noticia que tiene que ver con el cambio climático, amigos, y con esta información que viene a relucir en estos momentos precisamente en el contexto de la retoma, de la vuelta, el regreso de la Asamblea General de las Naciones Unidas y es el cambio climático precisamente. Parece mentira, amigos. A veces no le prestamos mucha atención a estos temas. Pensamos que son temas que no tienen gran valor o gran importancia. Pues bien, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha informado el costo que el clima extremo este año tendrá para los estadounidenses y se calcula en más de 100 mil millones de dólares. Muy similar, por cierto, aunque un poco mayor al presupuesto que debió ser utilizado el año pasado, de 99 mil millones. Biden habló justamente en el Laboratorio Nacional de Energía Renovable en Golden, Colorado, y dijo que casi una de cada tres comunidades estadounidenses había sido afectada terriblemente en los últimos meses por desastres climáticos agravados, por supuesto, por el cambio climático. Biden indicó lo siguiente. Esto ya no está sujeto a debate. Dijo, sabemos cuál es el motor, el cambio climático, es decir, el motor de estos desastres naturales que han estado ocurriendo. ¿Y qué está causando el cambio climático? También lo sabemos, es la actividad humana. Así que definitivamente las naciones deben ponerse de acuerdo para lograr acciones efectivas que redunden en un cambio en esta situación. Estas visitas y estas declaraciones del presidente estadounidense se dieron también tras unos recorridos que realizó en el estado de California a varios estados que fueron afectados por incendios forestales y además, a raíz de estas visitas, de estos acercamientos, hizo una solicitud, presentó al Congreso una solicitud para tomar medidas urgentes contra esta crisis que se está presentando por el cambio climático y justamente lo hizo después de una visita al Centro Nacional Interagencial de Bomberos ubicado en el estado de Idaho antes de emprender su viaje hacia el norte del estado de California donde se reunió además con el gobernador Gavin Newsom quien enfrenta una votación para un revocatorio que está siendo promovido por la derecha. Por supuesto que grupos a favor de la justicia medioambiental también aprovecharon estos comentarios que hizo el presidente estadounidense para exigir a Washington que declare una emergencia climática. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta situación? ¿Qué opinan sobre el cambio climático? ¿Sobre todas estas consecuencias que a diario vemos en nuestros estados y en nuestras zonas donde habitamos? Por favor, dejen sus comentarios y recuerden regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.